Curiosidades de los Yorkshire Terrier. Se originaron en la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, en la década de 1800. Son perros con un peso entre 1,8 y 3,2 kilogramos y una altura de alrededor de 22 centímetros. Su pelaje es muy distintivo y consiste en un pelo largo y sedoso que crece de manera continua. La esperanza de vida de los Yorkshire Terrier es de entre 12 y 15 años, lo que los convierte en una raza longeva.